La unidad piquetera, las organizaciones sociales se han salido ayer fuertemente, han cortado también en Buenos Aires, hemos cortado en todo el país, porque entendemos que hay un ajuste enorme que están llevando adelante este gobierno, el gobierno de Fernández, el gobierno de Mas, el gobierno de Cristina, en contra de un sector de trabajadores que es uno de los más golpeados, los compañeros de potencia de trabajo, entendiendo que son trabajadores porque son compañeros que tienen que llevar adelante contraprestación para poder cobrar su beneficio. Entonces dieron en lo que va del año 160.000 bajas, 160.000 familias que han accedido principalmente a este beneficio porque no tenían otra, porque no tenían trabajo y sus condiciones de vida se mantienen a hoy y se le ha quitado el beneficio porque no pudieron actualizar los datos por una plataforma que anda mal, pero también por solamente una plataforma cuando no tenemos compañeros de Laguna Blanca, tenemos compañeros de Antofagasta, tengo compañeros de Belén, de Andagala, que son muy difíciles que puedan acceder a la conectividad para poder hacer la actualización de datos y también acá en la capital que no tienen teléfono para poder hacerlo. En Catamarca, ¿cuál es el número que se maneja de las personas que se han dado de baja? Mirá, nosotros como organización no tenemos el dato en cada provincia. Lo que sí entendemos es que lo que nos dieron de baja a nosotros, a nuestros compañeros, hay un grupo de 150 compañeros que han dejado de cobrar, han empezado a cobrar la mitad y que ahora estamos intentando recuperar su beneficio. Pero estamos hablando de una organización que ha puesto puntos, que ha tenido que poner internet en algunos comedores, que ha tenido que llevar adelante un verdadero operativo para poder poner en disposición a los compañeros los teléfonos que no tenían para poder conectarse. Me explico, o sea, hemos hecho un trabajo. Ahora los compañeros que no lo hicieron, los municipios que no querían actualizar, nosotros teníamos la oportunidad también de ir al CAPE y que si no te cambiabas a la unidad de gestión de la provincia, no te actualizaban los datos. Entonces creemos que hay un montón de trabajadores que están afuera del sistema porque no están organizados, porque está pasando algo y nosotros creemos que todos los compañeros que tienen esta necesidad no tienen que perder el beneficio hasta que no cambien su realidad, o sea, que no te consiga trabajo y no estés mejor. Pedro, nos venimos aquí a la provincia específicamente, ¿cómo es la relación con el nuevo ministro de Desarrollo? ¿Se han podido reunir en este último tiempo? Mirá, con el nuevo ministro sí, hemos tenido diálogos desde los primeros días, hemos tenido reuniones, creemos que tiene muy buena voluntad para desarrollar la tarea que ha sido encomendada en un momento muy complicado, entendemos también, con la muerte del anterior ministro. Ahora bien, también entendemos que hay un problema político, no hay recursos. El mismo ministro anterior, Rojas, no había dicho que se habían mermado 20.000 módulos alimentarios en la provincia, o sea, el gobierno está acortando en la asistencia social, no hay ministro que pueda aguantar. Entonces acá hay una política de ajuste hacia los sectores que más o menos tiene y denunciamos eso. Hoy en día están llegando cada vez menos compañeros, pero no sé si es solamente por el ministro, no defiendo ni ataco ninguna gestión, sino lo que estoy diciendo es que hay una política de achique de las políticas sociales en un momento donde el gobierno dice que estamos mucho mejor, que hay pleno empleo, que esto y aquello, pero que nosotros vemos en la calle que hay más desocupación, que los compañeros cobran menos y que la plata que percibimos rinde menos. Por lo tanto, entendemos que es necesario que el gobierno provincial se ponga a las pilas. Además, no solamente con el ministro de Desarrollo, nunca pudimos conseguir una reunión con el ministro de la vivienda, nunca pudimos conseguir una reunión con el ministro del gobierno, queremos saber cómo podemos conseguir los trabajos para los compañeros que tienen condiciones para ingresar a distintos puentes de trabajo. Nosotros queremos decirles, che, mira, tenemos todo este listado de compañeros que ustedes pueden, como hay pleno empleo, seguramente tienen la posibilidad de entregarla para las empresas, para esto y aquello, para que los compañeros puedan ingresar a ese trabajo. Entonces, lo que decimos es que acá hay una política de vaciamiento de los sectores sociales, pero que de alguna manera tampoco hay una salida para los trabajadores, para los que necesitan trabajo.